Que si acaso ahora vuelvo Vale, es la primera a la izquierda Espero que todo te vaya bien, Coy Vale Ten, has hecho tal No ¿Has estado...? ¿Está allí? ¿Hay libros? ¿Puedo tomar préstado alguno? La biblioteca sigue en pie y tengo los archivos aquí mismo ¿De veras? ¿Toda una biblioteca llena de datos? Es una noticia extraordinaria ¿Y qué has encontrado? Cuéntamelo todo Esos son los archivos de toda la biblioteca Sabes el valor que tienen, ¿no? Sospecho que tú y yo somos de los pocos que realmente apreciamos su valor Sí Cielo santo Cuando termine con esto, tendré que dedicarme a copiar toda esta información Me va a llevar tiempo Toma, un libro mío y unas chapas por tu investigación Considéralo el pago por unos libros antiguos que representan a toda una civilización Entonces, mi investigación para tu libro ha finalizado, ¿cierto? Sí, eso pone fin a nuestro excepcional esfuerzo He de admitir que me preocupaba que la gente no lo acabara de captar Pero todo irá bien Te has esforzado mucho y quiero que tengas esta minibomba nuclear La quería para excavar un pozo, pero me pone de los nervios Un par de ajustes más y podré empezar a imprimir y distribuir Gracias por toda tu ayuda Déjame adivinar Necesitas que lo imprima y lo distribuya, ¿verdad? Pero qué desconfiado De eso se ocuparán unos comerciantes que conozco ¿Por qué crees que iba a encargarte algo tan peligroso? ¿Cómo? Relájate y piensa en lo mucho que me vas a ayudar con el libro Gracias Siento un gran orgullo Entonces, ¿cómo es el producto final? ¡Es genial! Con toda esta información salvaremos cientos de vidas Puede que incluso miles Mostraré esto a los comerciantes Y pronto todos conocerán la guía de supervivencia del yermo Antes de nada, aquí tienes La primera copia del libro es para ti Sin ti no lo habría conseguido Eres todo un experto en supervivencia en el yermo Ha mejorado tus habilidades de supervivencia Con tu concienzuda búsqueda de la guía de supervivencia del yermo ¡Jole! A ver qué vendes Así yo ¡Jole! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué artillery nazis? Que vaya bien la caza Dios bendiga los estados Los unidos y a nadie más Pero pesa Sabías que el cuerpo humano puede No, no es personal Dame caso De ti de hecho nada Vendértelo a ti va a estar feo ¿Qué va a ser hoy? Te puedo Dicen a lo mejor es Disfruta Ok Hostia, claro Como crasheo No nos ha aparecido la chica Más te vale tener un cáncer por lo menos Porque yo diría que te estás pasando mi norma Si has llegado hasta aquí por tu propio... Quizá en Rivet City Allí se quedan todo lo que tiene algún uso Ese maldito Pinkerton no comparte nada ¿Qué pasa? Señora Está a tiempo Androide En River City Señora Está todavía a tiempo Todavía está a tiempo De salvar al droide Hola Ey, extranjero ¿Quieres invitar a una chica a una copa? Estás mirando Me alegro de verte Celebramos mis otros Siéntate donde quieras Alguien te atenderá enseguida Espero verte allí Es tarde Debemos irnos a casa Buenas noches No parece que te pase nada ¿Qué puedo hacer por ti? Me la presto ¿Conoces a un tal Pinkerton? ¿Pinkerton? Ese nombre me recuerda a tiempos pasados Afirmaba haber curado el envenenamiento por radiación O era por alimentos No me acuerdo Se pasaba el día diciendo que él fundó Rivet City Y lo único que hizo fue quitar la parte dañada del portaaviones O murió allí No me acuerdo Cuídate Yo me descojono que lo detecte como a mata Pero vamos a ver Vamos a ver Me alegro de verte Me alegro de verte Me alegro de verte Por favor Vamos a ver si puedo abrir eso ya Porque si no Vamos a ver No me alegro de verte Qué sonidos más buenos A ver, en teoría puedo abrirlo ya Vamos a ver Vamos a ver Hay minas y están encendidas. Vale. De hecho, eso es lo que he estado diciendo. Por decir que todo esto está lleno de... Ok. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Cómo coño has entrado aquí? Hmm. Supongo que no puedes ser muy torpe si has llegado tan lejos sin morir en el intento. Ahora es cuando tú me explicas por qué coño estás molestándome. ¿Acaso no es obvio que soy un viejo que quiere estar solo? Venga, desembucha. Hablemos de los apaños que le practicaste al androide la cara y el cerebro. ¿Pero de qué estás hablando, chico? Yo no sé nada de eso. ¿Y qué es lo que has dicho? ¿Androide? ¿Qué es eso? Digamos que te conviene... Perdón. Que te conviene contarme lo que quiero saber. De acuerdo. Este androide se llama Harness. Vino pidiéndome que le borrara la memoria. ¿De qué me suena el nombre? Yo cogí nuevos recuerdos y sustituí los antiguos. No creo que nadie haya hecho eso antes. Por lo menos aquí no. La tecnología de la comunidad no es tan eficaz como se piensa. También soy el único en el yermo con la capacidad y el valor de hacer una cirugía facial. La carne de ese androide no es tan distinta de la nuestra. ¿Quieres pruebas? Documenté todo el asunto para poder restregárselo a la doctora Lee en las narices y humillarla al máximo. Odio a esa zorra increída. Siento que no congenes con la doctora Lee, pero estamos hablando del androide. Esa bruja me arruinó la vida, pero tienes razón. ¿A quién le importa todo eso? Tú buscas tu querida prueba. Está todo en mi ordenador. Aquí está la contraseña. Va, coge estas imágenes y la holocinta. Directamente de los labios del hombre sintético. No vayas a ir a decírselo a Jarnes. De todas formas, no te creería. Y te aseguro que es mejor que no le veas enfadado. Se pone... Inaguantable. Habría que decírselo a Jarnes, si tú... Me estás ocultando algo, ¿verdad? Ah, quizá no le borré sus recuerdos, sino que los enterré. En un lugar profundo, que es lo mismo en realidad. Pero siguen ahí. Aún accesibles. Solo necesitas el código de recuperación. Al decir, activar código de recuperación violeta A3-21, se activarán las subrutinas ocultas. ¿Qué sabes de ese androide del ferrocarril? No son más que una panda de lerdos con gran corazón. Van a conseguir que los maten un día de estos. ¿Y para qué? ¿Por la liberación de las máquinas? Pero en estos años me han enseñado una tecnología muy interesante. Así que creo que son buena gente. Y ese androide fue la oportunidad de mi vida. ¿Qué sabes de la comunidad? Es un lugar prácticamente inhóspito, como esto. Pero la gente habla. Corren rumores sobre un lugar llamado el Instituto. Eh, posible. Y allí viene Simmer y ese androide. ¿Quién sabe qué más estará cociendo allí? Pero pone en evidencia nuestra tecnología. De eso no cabe duda. Alí. ¿Qué haces en esta zona tan destrozada de la nave? Aquí es donde vivo y trabajo. Está lejos de la doctora Lee y de todos esos monos vestidos de científicos. Lograste superar mis defensas. Lo cual demuestra que no eres torpe. Y no me has matado, por lo que deduzco que no viniste a eso. Supongo que puedes quedarte si quieres. Pero no toques nada. ¿Crees que me podrías reconstruir la ca... ¡Oh! Vale. No bajes la guardia. Claro. No, se ha petado. ¡Uh! ¡Ya! Vale. Solo por el porculo que me ha dado... Eh... Que petase antes el... ¿El ordena? Te voy a delatar. Ah, no. Del 0% de repente a lo mejor pasa el 50. Se queda un rato en el 50 y de repente pasa el 100. O sea... Eso es normal. ¿Sabes? ¿Sabes? No debería serlo Pero Porque para ser así Que no te pongas nada Pero oye Hola Hart Vale Pau Tenemos dos opciones Ir a Zimmer Que son del instituto O advertir Al tío que tenemos delante Sobre Zimmer Que hacemos No es humano Hartness No es humano Es un droide Es un sintético Lo más ético es... Ahora mismo estoy un poco ocupado ¿Hay algún problema? Esto es lo más ético No sé cómo decírtelo Pero no eres... No eres quien tú crees ¿Qué quieres decir con eso? Mira colega No tengo tiempo para debates existenciales Y no me interesa esa religión que andas vendiendo Esto no es un debate existenciales Eres un robot de la comunidad ¿Disculpa? Mira colega Tienes exactamente 5 segundos Para explicar Qué intentas hacer aquí O saldrás de Rivet City Por la portilla más cercana Sé que no me crees Pero estoy diciendo la verdad ¿Verdad? Si he aprendido algo Es que no existe la verdad Sino solo la verdad aparente Todo aquel que pretende hacer valer su versión Necesitará pruebas No tienes pruebas que sostengan tus ridículas afirmaciones Así que no perderé más el tiempo contigo Los hechos se hablan por sí solos Tengo imágenes y un testimonio de audio Amenázame todo lo que quieras Pero tengo imágenes y un testimonio de audio De acuerdo Te seguiré la corriente Pero eso es imposible ¿Cómo voy a ser un robot? Soy un ser humano Respiro ¿Cómo? Joder Hasta me he cortado afeitándome esta mañana Y sangraba Los robots no sangran No es sangre de verdad Hermes Es sintética Como todo lo demás Lo siento mucho De verdad Pero es cierto No eres humano No sé muy bien qué decir Ni siquiera sé qué pensar sobre todo esto Lo admito Esta prueba es muy convincente Pero no tiene ningún sentido Esto es imposible Lo siento No hay alternativa Activar código de recuperación Violeta A321 Cielos Lo Recuerdo Lo recuerdo todo Todo el pasado Cimer La comunidad El instituto Dios mío Todos esos esclavos Huidos a los que vencí Tú Tú me haces recordar ¿Por qué? ¿Cómo? Yo Da igual Yo solo Dios ¿Qué voy a hacer? Mi vida Todo Es una mentira ¿Qué vas a hacer con Cimer Es de él Que De quien estaba Suyendo Te diré lo que voy a hacer? Lo voy a meter en una cajita Y lo voy a enviar al norte A veces hay que cargarse a los malos Gracias por avisarme sobre Cimer Y por guardar el secreto Aquí tienes una muestra de mi agradecimiento La mejor arma que un hombre podría pedir Hazme el favor y no me desmadres el barco Suelo ponerme nervioso cuando la gente se pone a disparar en mi barco Salvo que sea yo quien dispara, claro Para matar a ladrones peligrosos de la comunidad, por ejemplo Uy, gracias Ahora que sabes la verdad, ¿qué piensas hacer? Tengo dos grupos de recuerdos Como androide y como humano Algunos son míos Y otros pertenecen a otra persona Pero yo he elegido ser humano Es mi elección La gente de este barco confía en mí para que les proteja Así que eso es lo que voy a hacer ¿Cómo te llamo entonces? ¿Harkness o A321? Bueno, no estoy muy seguro Mira, llámame simplemente Harkness Así me conoce la gente que confía en mí en este barco Ese es quien soy ahora De hecho, por el bien de todos Fijamos que siempre he sido Harkness Mantendremos la verdad como un secreto entre amigos ¿Vale? ¿Para qué seguiste ese delante en el cambio entonces? ¿Mereció la pena? No lo sé Cada vez que recuperaba a uno de los androides huidos Me llenaban la cabeza de ideas sobre la autodeterminación Libertad Al principio me resistía a esas ideas Pero luego Empecé a pensar en ello Y bueno Tenían razón No somos más Que esclavos para ellos Merecemos tener una vida propia Así que eso es lo que hice Elegí una nueva vida Y abandoné mi vida anterior Y ahora me has hecho recordar las dos Continúa pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!